Iniciamos informando precisamente sobre este sismo que desde muy temprano ha alarmado a la población guatemalteca, especialmente departamentos que están cercanos a El Salvador o en la frontera. Y es que según los datos ya oficiales por parte de Insibume, aquí en Guatemala, tuvo una intensidad de 3 en el grado de Mercalli, una magnitud de 6.4. También la distancia epicentral fue de 203 kilómetros. Que indica esto que fue frente a las costas de El Salvador, específicamente en el área del puerto que está en ese lugar, Puerto La Libertad. Los primeros reportes que se conocen es que sí ha causado algunos daños en El Salvador, aunque no fuertes, pero también se dio una alerta de tsunami en las costas salvadoreñas. Inclusive las autoridades pedían a la población alejarse de las playas del Pacífico. Esta es una zona de subducción bastante complicada porque son varias placas que se encuentran en este lugar. Al momento en que eso se movilizan, pues se producen estos sismos que son de origen tectónico. Según los primeros datos, aquí en Guatemala también causó mucha alarma. Los cuerpos de bomberos, tanto voluntarios municipales, departamentales como los bomberos municipales de esta capital, la Conred Cruz Roja, permanecen en máxima alerta. En este momento inclusive se realiza algún sondeo para determinar si hay daños. En el momento no se han reportado aquí en Guatemala. Sin embargo, en El Salvador ya en breve tendremos la intervención de la ministra de Ambiente, que nos va a dar a conocer técnicamente lo que ha ocurrido allá en el hermano país de El Salvador. El Salvador, los salvadoreños se encuentran bastante afectados, inclusive muchos de ellos se levantaron y evacuaron. Eso es muy importante y es un llamado que hacen siempre en las instituciones de emergencia. Ante cualquier sismo, lo principal, guardar la calma. Eso puede salvar muchas vidas, guardar la calma, porque dependiendo del sismo, de las circunstancias, del lugar donde usted esté, tendrá que tomar las medidas adecuadas. Y lo tiene que hacer con la cabeza fría, esto para evitar que muchas veces el pánico puede provocar más problemas. Y por supuesto que este sismo no ha dejado de alertar a los hermanos salvadoreños y a la población guatemalteca, ya que fue sensible también en el territorio nacional, destacando la parte de la zona oriental de nuestro país. Así es que recalcamos el llamado a mantener la calma. Lo que mencionaba Don Olmedo minutos atrás, ante un sismo, por supuesto, la principal recomendación siempre es mantener la calma. Una serie de recomendaciones también se han derivado a raíz de esta situación. Estar atentos, por supuesto, a toda la comunicación que generan las instituciones responsables de poder monitorear este tipo de siniestros. Así es que ustedes están viendo las imágenes, El Salvador entonces activó también la alerta de tsunami. Sin embargo, minutos atrás se tiene contemplado que a las 3 de la mañana, con 3 minutos, se registró. Entonces, este fuerte sismo, minutos después, descartaron esta alerta de tsunami. Sin embargo, por supuesto, las autoridades salvadoreñas se mantienen en total alerta, haciendo un llamado a la población para mantener la calma. Precisamente ese es el punto que hace el llamado a las autoridades de aquel país a mantener la calma, precisamente porque el epicentro fue en este sector donde se mencionaba, con una magnitud de 6.4, con epicentro a 203 kilómetros en dirección suroeste de la región Océano Pacífico, en las costas del Salvador. Llama bastante la atención precisamente lo fuerte que fue este sismo, lo cual ha provocado preocupación por parte de los hermanos salvadoreños. Este mismo fue sensible aquí en Guatemala, en algunos puntos, sobre todo en los departamentos que están muy cercanos al Salvador y en los departamentos costeros. Estamos hablando de Jalapa, Jutiapa, Escuintla, Santa Rosa, y de hecho se reporta que se ha sentido hasta en la frontera con México. Según las autoridades de El Salvador, han reportado que están algunos daños, están en estos momentos buscando a alguna persona que necesite algún tipo de ayuda. Llama bastante también la atención que en algunos sectores de la libertad, la energía eléctrica no está funcionando y las clases no estarán dando en el Ministerio de Educación de El Salvador. Se han suspendido para el día de hoy. Y tú mencionas dos temas bien importantes, Gadiel. Varios sectores, varias áreas y regiones de El Salvador, por supuesto, no cuentan en este momento con el suministro de energía eléctrica. Y a las autoridades responsables de la cartera educativa también han anunciado la suspensión de las clases para este día. Otro tema importante que también es relevante en este caso son las réplicas. Siempre detrás o después de un sismo fuerte, pues existen réplicas. Y en El Salvador se han reportado hasta este momento alrededor de siete réplicas. Así es que se insiste también con mantener la calma en la población, ya que este tipo de situaciones también tienden a alertar a la población en general. Bueno, hoy hemos recibido reportes de diferentes departamentos del país. Nuestros televidentes se comunican por WhatsApp para darnos a conocer la información. Fue muy sensible en Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, Zacapa, Escuintla. También se ha reportado en Zaragoza, Chimaltenango, en Tecpán. Recordemos que quienes vivieron el terremoto, lo vivimos, de 1976. Ante un sismo fuerte siempre hay alarma. Quiero recordarles el sismo de 1976. Fue a las tres con tres minutos y tres segundos. Muy cabalística la hora y ahora ocurre a las tres con tres precisamente este sismo que alarma nuevamente a la población, sobre todo el altiplano del país que fue muy castigado por este sismo. Así que es muy importante tener siempre de una u otra forma un plan de emergencia. Recuérdese, si bien es cierto que vivimos en un país inseguro, muchas veces las casas se convierten en unas bóvedas donde ponemos candados, se componen llaves. En fin, en el momento de un fuerte sismo, el principal problema es poder salir. Muchas veces porque la casa la mantenemos con demasiados sistemas de seguridad. Esto es muy importante que todos y cada uno tomen en cuenta esta situación. También si usted está en un edificio de apartamentos, nunca utilice los ascensores para poder evacuar porque la energía eléctrica falla y esto puede ser, bueno, una catástrofe. Así que mantenga un plan de emergencia, su mochila de 72 horas y sobre todo platique del tema con su familia, en su centro de trabajo, con sus compañeros, porque en cualquier momento, recuérdense, vivimos en un país altamente sísmico. Nunca hay que olvidar eso. Un dato bastante importante, Francisco, que vivimos en un país altamente sísmico. Sabemos que muchas personas en El Salvador también la señal de Canal 3 llega, la señal de TN23, porque estamos en conexión. Así que les pedimos, por favor, que siempre mantengan la calma. Ya tenemos acá en estos momentos las declaraciones de la ministra de Ambiente, Lina Paul, quien ha mencionado lo siguiente, y este es el dato que ha dado hace algunos minutos. A las 3 de la mañana con 3 minutos se registró un sismo de magnitud 6.8 con una profundidad de 48 kilómetros frente a las costas de la libertad en las placas, en la zona de subducción. Este es el mapa de intensidad sumentral. Ustedes pueden ver estas zonas, Santa Tecla, la parte de San Salvador Oeste y algunas zonas de la libertad, en donde la intensidad del sismo fue de 6 en magnitud de la escala de Mercalli. Eso significa leve. Afectaciones para viviendas no bien construidas, de bajareque, de adobe, que podrían haber sufrido algunos daños. Además, y por ser un sismo ubicado en la costa, probabilidad o alerta de tsunami en toda la costa de El Salvador. Si bien algunas de las olas ya debería de haber arribado y no lo ha hecho, sin embargo, esto puede significar aumento en el nivel del mar, algunos problemas en la costa. Nosotros advertimos, cuidado, sobre todo a los bañistas, pescadores, manténganse fuera del mar en las próximas horas. Nosotros vamos a ir abriendo, con respecto a pase el tiempo, si hay algunas afectaciones o no en la costa por la ocurrencia de un tsunami. Estas han sido las declaraciones, lo que ha dado a conocer la ministra de Ambiente, Lina Paul, precisamente con respecto a este sismo. Y hace algunas recomendaciones y sobre todo a los pescadores, a las personas que se dedican a trabajos en el mar, por favor, siempre atender las recomendaciones que estará dando. Y la misma recomendación nosotros la extendemos aquí en Guatemala, en las costas del Pacífico. Por favor, atender siempre las recomendaciones, Karina, las personas que trabajan pescando, que trabajan en distintas áreas, en aquel sector, siempre atender las mismas recomendaciones. Por supuesto, estar alerta siempre a la comunicación que generan las autoridades responsables. En este caso, y un dato relevante, es que en los últimos movimientos telúricos de gran magnitud que se han registrado en El Salvador, ocurrieron en el año 2001 y estos fueron de magnitud 7.7 y 6.6 respectivamente. Recordemos que entonces este último dato coincide con el vivido el día de hoy. Además, las autoridades recalcan, por supuesto, siempre mantener la calma. Y vean ustedes, el viceministro de Educación de El Salvador, Francisco Castañeda, también anunció la suspensión de clases, que era lo que les comentábamos minutos atrás, esta suspensión habilitada por 24 horas en las escuelas cercanas a la costa. Y, por supuesto, dependerá de la situación y del monitoreo que realicen y confirmen las autoridades responsables de mantener esta suspensión o no. Bueno, también el presidente electo de El Salvador, que precisamente el día sábado tomará posesión, ha dado a conocer en sus redes sociales el pesar por lo que está ocurriendo y ha ofrecido también al país cualquier tipo de apoyo que se necesite, especialmente a quienes hayan resultado afectados como consecuencia de este fuerte sismo que sí en El Salvador se sintió bastante fuerte. Sobre todo, se reportan ya algunos daños, como la caída de algunas viviendas, paredes de adobe en algunos sectores del área de la costa del Pacífico salvadoreño. Por lo tanto, los cuerpos de emergencia, inclusive los bomberos centroamericanos, se han alertado porque tienen un sistema de alerta a nivel de Centroamérica. Los bomberos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y hasta Costa Rica están en máxima alerta para poder prestar asistencia en caso necesario. Recordemos que ya las cantidades de réplicas, se nos está informando, puede llegar a 16 ya en este momento, inclusive hasta con 5 o 6, bastante fuerte las réplicas que se dejan sentir. Esto es consecuencia del sismo principal ocurrido a las 3 con 3 minutos de esta madrugada. Así que estas réplicas se van a continuar sintiendo. Inclusive podrían dejarse sentir aquí en el territorio guatemalteco, frontera con El Salvador. El Salvador mantenga la calma, sobre todo hay que tomar en cuenta que en el momento en que un sismo de esta naturaleza ocurre, que es de origen tectónico, se está liberando energía y esto es muy importante para evitar un sismo fuerte. También tenemos ya aquí en pantalla precisamente estas recomendaciones que se hacen por parte de la Conred, sobre todo para que usted, bueno, como guatemalteco, como centroamericano, tome en cuenta estas situaciones de lo que puede ocurrir y es muy importante mantener la calma. Hay que buscar lugares para resguardarse debajo de un escritorio, una mesa que sea fuerte. Es un buen lugar alejarse de lugares donde hayan ventanas, vidrios que puedan caer al momento de un sismo. Nunca utilice ascensores, está en un edificio alto, utilice escalderas. También es importante tener un plan de emergencia familiar o de trabajo para poder evacuar en caso necesario. Son algunas recomendaciones que está dando a conocer la Conred aquí en Guatemala, que también ya tiene comunicación con su similar de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica para poder actuar en caso necesario. Por el momento, les indico, se reportan algunos daños leves allá en El Salvador. Aquí en Guatemala, por el momento, las instituciones de emergencia como Conred no han dado a conocer si se ha producido algún daño. Lo que sí les puedo asegurar es que hay algunos problemas de derrumbes, especialmente en ruta a las Plánticas, también se han producido otros en el área del occidente del país. Esto porque las fuertes lluvias han aflojado los terrenos. Al momento de un sismo de esta magnitud puede provocar estos derrumbes, mucha precaución. Hay algunos árboles que inclusive cayeron como consecuencia también del mal estado del terreno. Está muy húmedo, pero también del sismo que afectó esta madrugada el territorio también guatemalteco, sobre todo algunos departamentos del país donde fue más sensible.